de la comunidad de Exqueolil, Alex del Carmen Beitea apoya desde hace 10 años a personas de escasos recursos que habitan en este pequeño lugar del estado de Campeche. En aquellos momentos no había servicios de salud y nace la inquietud de poder hacer algo por los demás. Jornadas médicas, colectas de ropa, zapatos, víveres y llevar a las personas al hospital son solo algunas de las labores que Alex realiza para quienes más lo necesitan. Para poder ayudar a alguien primero tengo que ponerme en el zapato de los demás. Entonces tengo que ponerme en esa situación, en esa condición. El apoyo que inició en este pequeño poblado ha llegado a otras comunidades del estado, lo cual es testimonio del buen trabajo que Alex ha realizado a favor de los más necesitados. Por su entrega, sacrificio y dedicación, Alex Beitea es ciudadano del año en Campeche.